¿Nos muestra Leto? Viene Prátula y el Tonto, acá viene Prátula y el Tonto en otra pasada, pedido del público Prátula, José Prátula y el Tonto aquí va José Prátula y el Tonto paseando en esta última vuelta Vamos para otro día, lo dejamos para otro arriba porque ya está José Prátula arriba lo seguimos después señores ahí tienen a un buen pringlero un jinete realmente que ha demostrado que es valiente y que sabe jugarse entero en la monta, con el cuero un invito le ha tocado ahí está el hombre, muy confiado y yo enflorearlo me apronto porque está en el lomo del Tonto invito, está el reservado aplaudan, aplaudan a este paisano que aquí en su pago natal está sobre el lomo de un vagual el grupo de mostrar que es valiano para el universo de Ivano y ahí está Prátula montado, castigando, sin cuidado y yo, su afición le transmito sobre este pingo que iba a invito por favor la gente, que no se mató ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video